Este tema, mi compadre, dedos mágicos El famoso César E.B. La conquista sonidera de ver Y el famoso Más famoso que la Coca-Cola Angelita Bernita Y la bella es mi Bienvenidos hoy Todos los huesos Soy Y soy Guamanía Guamanía Bienvenidos hoy Esa noche Los niños sin cerebro Pareciertos de Guamanca Chela, chelita Para huevos a barroseta Patos Coman Huevos a pabrito y pacho Mamoso chumbo Bienvenidos hoy Para Patos 16 Anunciando su llegada Para el bello, el buchito, el rabino Y los dos violos Negrito, borrego Para mujer, pipa, pato, con toro Puye amor pro Cuye orgullo Cane chúng Contigo siempre Josef Paño La ni La ni Chal Tim 97 Oregon Nossa La zona azul, la bella extituca El famoso Isaac cuenta Con la copia tic-tac En tu corazón Para Johnny TV Son ideas las tengo acá Siempre Y el famoso Sigri, rigi, pa Sigri, rigi, pa Sigri, rigi, pa Ya Bon, 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 guía Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Huesos, huesos, sabor Huesos cincuenta y cinco Y sabor poli, poli Huesos treinta Huesos treinta y uno Balú Todo el barrio cinco de Guamarta Vanera 27 Por famoso party Todos los infiales de sabor Y ser Para el muéganos La bella nueva blues Ferrari Famosos chalamoso Sabor Para el party Y el puesto cincuenta y cinco No se te olvide suscribirte a nuestro canal La conquista solidera TV